Dígame usted, como hizo para enamorarme, si con tantas promesas yo no supe que hacer Dígame usted, como hizo para enamorarme, como hizo para ilusionarme a este humilde corazón Dígame usted, como me enamoro a mi, si con tantas promesas me confundí La extraño tanto y no la puedo olvidar, en mi mente siempre está y solo la recuerdo más Para mi usted, es la más hermosa, la niña más linda, más linda que esta rosa de este lugar ¿Quién lo iba a imaginar? Un amor del colegio, me logro atrapar Sin saber me metí, creyendo que iba a ganar, poco a poco comencé a fallar Y la tragedia de todo esto es que termine mal, recordándole en ocasiones que Dígame usted, que me lastiman más Dígame usted, solo me hago daño al recordarle a usted Dígame usted, como hizo para enamorarme, si con tantas promesas yo no supe que hacer Dígame usted, como hizo para ilusionarme, a este humilde corazón Llevo días y noches pensando, en el amor que le he dado y después de tanto ¿Qué ha pasado entre nosotros? Estoy sin usted, me encuentro solo En este cuarto recuerdo los momentos ya vividos, sé que los debo olvidar Me hacen daño ya, una historia triste, no volveré a amar A mi corazón le duelo, pero le cuesta aceptar A mi corazón les vale, pero le cuesta aceptar Con tantas promesas yo no supe que hacer Dígame usted, como hizo para enamorarme, como hizo para ilusionarme Sé que los debo olvidar, me hacen daño ya Vivi, una historia triste, no volveré a amar A mi corazón le duele, pero le cuesta aceptar Que ya no volverá Ya no volverá Nunca más, a mi lado Ya no va a estar Nunca más, a mi corazón le duele